En este vídeo tutorial vamos a conocer las opciones del perfil al que accedemos desde la parte superior derecha pulsando sobre nuestro nombre y apellido. Este desplegable contiene las opciones de área personal, perfil, calificaciones, mensajes, preferencias y cerrar sesión. El área personal es la página de inicio del entorno en el que nos encontremos, en este caso el entorno de doctorado y posgrado 2022-2023. Esta pantalla nos muestra las aulas en las que estamos asociados de este entorno, en este caso estas cuatro aulas. Además nos va a mostrar las aulas de otros entornos en las que también tenemos acceso. La opción de perfil nos vamos a encontrar con distintos paneles de información. Por un lado detalles de usuario, por la información básica y a la que podemos acceder a su edición desde aquí. A continuación lo veremos. Otro panel de detalles del curso simplemente son enlaces a las aulas a las que tenemos acceso. Estas aulas puede que en algunas estemos como docentes y en otras estemos como estudiantes. En el panel de miscelánea tenemos un acceso directo a aquellos foros en los que estamos participando y aquellos mensajes propios de dichos foros en los que estamos participando. Son accesos directos a esa información de foros de todas estas aulas en las que tengo vinculación. El siguiente panel de informes tiene dos opciones. Sesiones del navegador nos va a mostrar aquellas sesiones que están activas en este instante. En este caso solamente tengo una, pero por ejemplo podría tener esta que corresponda al ordenador del despacho en el que estoy trabajando, pero que aparezca una segunda porque también tengo abierto la sesión desde mi móvil. Si volvemos a perfil, resumen de calificaciones nos muestra aquellas aulas en las que estoy como estudiante y aquellas aulas en las que estoy como docente. Esta opción es interesante sobre todo para los estudiantes, ya que en las aulas donde aparece como estudiante una persona aparece la columna de calificación y esta columna va a mostrar la nota del calificador, la nota final del calificador que tenga esa persona en ese momento en esta asignatura. Por tanto, un estudiante puede acceder a esta pantalla en distintos momentos del cuatrimestre y va a encontrar de todas sus aulas virtuales la nota del total de calificador en ese momento. Si volvemos a perfil, pues tenemos otro panel de actividad de acceso. Nos muestra la primera vez que entramos en este entorno, en mi caso hace dos días, y el último acceso a este entorno, en este caso ahora mismo. Por último aparece también un panel para escalar un QR y que nos permita configurar de forma sencilla la aplicación móvil oficial de Moodle. En caso de que estemos interesados en esta aplicación, lo más sencillo es acceder a la opción de recursos de soporte del desplegable de soporte UDV, donde encontrará un apartado específico sobre el uso de la aplicación de Moodle en dispositivos móviles con los enlaces e información de configuración. Bien, si retomamos la opción de editar perfil, que dejamos pendiente, vamos a encontrar distintas opciones que podemos personalizar país, ciudad, zona horaria, pero la más importante es la de imagen del usuario, que corresponde a la fotografía que aparece en el perfil. Por defecto aparece siempre un avatar en blanco y en gris, y la podemos cambiar esa imagen seleccionando una fotografía de nuestro equipo y arrastrándola hasta este rectángulo, hasta este cuadrado, o bien directamente con el icono del folio, subir un archivo, seleccionar el archivo y de mi ordenador escojo esa imagen. Le doy a subir este archivo y, importante, esta imagen, el sistema no nos la permite modificar, no nos permite redimensionar, no nos permite orientar la imagen, sino que tenemos que tener ya la fotografía editada en nuestro equipo. Le damos a actualizar información personal y ya vemos que aparece tanto en el perfil como en el desplegable de nuestro nombre y apellido. Bien, la siguiente opción de calificaciones coincide con la de calificación que vimos desde el perfil. Mensajes es el mismo acceso que entrando desde el icono de mensajes en la barra superior y a continuación cuando aparece la columna de la mensajería pulsando en ver todo. Aquí veremos los últimos mensajes que hemos intercambiado con otras personas de este entorno y también tenemos el acceso a contactos, así como un buscador tanto de contactos como de los mensajes que hemos tenido en este entorno. A continuación, preferencias. Tiene dos bloques. El primero, cuenta de usuario, tiene el acceso de nuevo a la misma pantalla de editar perfil donde cargamos la imagen, donde cargamos la fotografía. La opción de cambiar contraseña ustedes no la verán porque esta opción no aparece cuando accedemos al entorno con un usuario institucional como sería el caso de docentes y de alumnado. Idioma preferido, nos permite cambiar el idioma de la interfaz de este entorno en concreto, pulso inglés, lo voy a guardar, pues me ha cambiado el idioma de la interfaz, de los botones, de las opciones y demás. Estas opciones del perfil hay que recordar que van asociadas solamente al entorno en que nos encontremos en este momento. Si queremos que la interfaz también nos aparezca en inglés en el entorno de ciencias, por ejemplo, tendremos que acceder al mismo y repetir estos pasos. Lo mismo pasaría con la fotografía y resta opciones de configuración. Bien, vuelvo a la opción de lenguaje y lo cambio de nuevo al castellano. Configuración del foro son opciones relacionadas con los foros, con las suscripciones, con las notificaciones que no deberíamos necesitar cambiarlo, tal como vienen, son correctas. Y configuración del editor. Es interesante que conozcamos que las aulas virtuales tienen tres editores. Por defecto, el sistema no va a asociar uno de ellos, pero nosotros podemos forzar a utilizar cualquiera de los tres que nos ofrece el sistema. Estos son el HTML Ato, el TinyMCE y el de texto plano. Vamos a ver por encima como la apariencia que tiene cada uno de estos editores. ¿Cómo lo vemos? Pues si vamos a perfil y editar perfil. Hay un campo aquí de descripción que se puede complementar con la información del departamento, la información de contacto, de tutoría si nos parece interesante. Y bueno, este, como es un campo de edición, vemos que nos permite dar formato. Pues este sería el editor. En este caso, este editor es el Ato. Y tiene una serie de opciones. Negrita, central y demás. Bien, si volvemos a preferencia, editor, lo cambiamos por el TinyMCE. Vuelvo a editar perfil para que cargue este editor y lo podamos ver rápidamente. Vemos que este otro editor tiene tres filas de opciones. ¿Vale? Tiene una serie de opciones diferenciales. Vamos a entrar en esos detalles. Y, por último, si elegimos el de texto plano, vuelvo a editar perfil. Vemos que en este caso no tenemos la posibilidad de dar formato. No tenemos ni negrita, ni centrar, ni incluir títulos. Nada. Simplemente es texto. De colores, ninguna opción. En mi caso, voy a dejarlo con la opción que tenía, que era la del Ato, que es el primero que he visto. Bien. Bien. A continuación, preferencias del calendario. Pues simplemente, como queremos verlo. ¿Vale? Pues que la semana empiece por el lunes y demás. En principio, estas opciones, tampoco vamos a tener que cambiarlas. Esta opción de preferencia del banco de contenidos, para relacionado con H5P, es algo específico. Tampoco vamos a necesitar cambiarlo. Clave de seguridad, pues son opciones avanzadas. Tampoco necesitamos tocar nada aquí. No lo vamos a necesitar. Preferencias de mensajes. Nos aparece aquí, esta columna a la derecha. Y se refiere a los mensajes que hemos visto previamente, esta opción de mensajería. Pues algunas opciones. Por ejemplo, que, está como en el perfecto, cualquier persona de este entorno, y que esté asociada a uno de los cursos en los que yo estoy, pueda mandarme mensajes. Tenemos aquí otra opción que más restringida, que nos notifique por email o no. Y que, cuando estamos escribiendo un mensaje, si le damos a la tecla Enter o Intro, ese mensaje se envía. Estas opciones sencillas. Bien. Si vuelvo a preferencias, también tengo preferencias en notificaciones. ¿Vale? Mensajes se refiere a la mensajería del campus virtual. Esta de aquí. Y notificaciones se refiere a la campanita. ¿Vale? Son mensajes generados por el sistema. Si accedemos aquí, en principio podemos dejarlo todo por defecto, pero es verdad que podemos personalizarlo. Nos va a aparecer una columna con las notificaciones que se generen, que nos avisen por la propia web. Otra que sea notificaciones que nos adviertan por el email. Y, en caso de que tuyicemos la aplicación de móvil activa y configurada, aparecería una tercera columna llamada móvil, que nos permite configurar las notificaciones generadas desde esa propia aplicación móvil. ¿Vale? Aquí, a su vez, en cada una de estas columnas, podemos indicar que el comportamiento sea distinto. Si estoy conectado en el entorno o si bien no estoy en el entorno. ¿Vale? Si no estoy ahora mismo en el entorno. En línea significa que lo tengo abierto y estoy trabajando en este entorno, en este caso, el de Doctora de Postgrado. Y en cada fila, pues va a ser todas las opciones que vamos a poder personalizar. Bien. Por último, si vuelvo aquí al área personal, vemos que hemos visto todas las opciones. Solo quedaría la de cerrar sesión. Recuerda que esto es importante. Cuando no estemos en uno de nuestros equipos, si estoy en el ordenador del despacho, no hay problema. Pero si estoy en el ordenador de un aula o un ordenador de biblioteca, pues siempre, muy importante, pulsar en cerrar sesión cuando terminamos de trabajar. Y la última opción que quería mostrar era la que nos va a aparecer si accedemos a un aula en la que estemos como docentes, pues nos va a aparecer esta última opción. Cambiar rola. Que lo que nos permite es una especie de simulación para ver el aula, pues por ejemplo, si nosotros fuésemos estudiantes en este aula. Aquí ahora, al acceder de esta forma, aquí arriba a la derecha de nuestro perfil, aquí ha aparecido la palabra estudiante en chiquitito para que nos demos cuenta de que ahora estamos viéndolo como estudiante. Si voy a pulsar, le doy a volver a mi rol normal, ya estaría viendo el aula de nuevo con el rol correspondiente que sería de docente.